El Servicio Meteorológico Nacional informó que este miércoles se pronostican lluvias intensas para Tamaulipas y muy fuertes en Campeche, Chiapas, Nuevo León, así como la formación de trombas marinas en Quintana Roo y Yucatán. El Frente Frío Nº 64 recorrerá el noreste y oriente del territorio nacional este miércoles y en interacción con la inestabilidad atmosférica superior, ocasionará lluvias intensas en Tamaulipas, muy fuertes en Nuevo León, así como fuertes en Coahuila, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. En tanto, viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvanera se prevén para Durango, San Luis Potosí y Zacatecas y con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y Yucatán. Finalmente prevalecerá escaso potencial de lluvias en el noroeste y occidente de México, así como temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en 14 entidades de la República Mexicana. Gracias. 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 Gracias.